Hemos llegado a la parte que todos estábamos esperando, vamos a entrar a Combustion en lo que Combustion nos ofrezca. Es decir, vamos a entrar a las posibilidades por las cuales se ha creado Combustion. En este caso, vamos a generar una práctica de Key Light o de Chroma Key en Combustion. Para empezar, vamos a hablar de lo que es el Chroma Key en Combustion. Bien, el Chroma Key es un arte cinematográfico que se utiliza mucho en la actualidad y se ha utilizado antes. ¿De qué se trata el Chroma Key? El Chroma Key es muy simple. Nos va a permitir eliminar o emplazar un fondo en específico. En este caso, queremos eliminar un fondo verde para poder poner otro fondo. Bien, vamos a comenzar con esta práctica en lo que es Combustion. Vamos a presionar F12 para trasladarnos a lo que es el Smash. Vamos a seleccionar nuestro video que queremos cromar. Anticlick, Operadores, Keyging. Nos vamos a encontrar con esta opción de Keyging. Dentro de él tenemos diferentes opciones que nos van a permitir cromar, colegir, seleccionar y mejorar un Chroma que realicemos. Vamos a seleccionar Diamond Keyer, que es la primera opción. Una vez seleccionado, vamos a apretar otra vez F12 para trasladarnos al visor donde podemos ver lo que estamos trabajando. Vamos a clickear en Diamond Keyer y vamos a poder apreciar que ya tenemos las propiedades de este efecto. Bien, vamos a ver qué tenemos dentro de acá. Tenemos lo que es un básico. Dentro del básico tenemos lo que son punteros. Y lo que es una paleta de colores que nos va a permitir seleccionar el color que queremos eliminar. Bueno, para esto vamos a utilizar el puntero principal, que es este, el de tolerancia. Y vamos a clickear. Una vez clickeado, nosotros vamos a poder ver que si nos acercamos al visor o al viewer, nuestro mouse se ha convertido en un puntero. Esto nos va a permitir seleccionar el color que queramos eliminar. Le daremos clic al verde. Bueno, ya tenemos un chroma key. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? El chroma key del combustión lo que va a hacer es intentarnos eliminar el color que hemos seleccionado de forma automática. Pero siempre van a quedar fallas como las que son estas. Eso lo vamos a solucionar en el combustión. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos al display y vamos a escoger la opción de mate. Una vez seleccionada la opción de mate, vamos a fijarnos bien en lo que ha pasado en nuestra composición. Hemos entrado en un modo de visualización de mate. Es decir, el fondo verde ya se ha eliminado y, por lo tanto, el fondo verde viene a ser la parte negra y lo que es la parte blanca viene a ser lo que hemos dejado intacto. Si nosotros nos acercamos, vamos a poder ver pequeñas manchas en el fondo negro. Esas son las fallas que ha tenido nuestro key. Lo que vamos a hacer o realizar es intentar eliminar esas fallas para tener un chroma más perfecto. Para esto, vamos a seleccionar una herramienta en el combustión. Vamos a darnos cuenta que nos han aparecido o se han activado los demás punteros. Esto nos va a permitir a nosotros agregar o deseleccionar un chroma. Vamos, en este caso, a agregar y a codegir. Para eso, cogemos este que está con un icono de más. Seleccionado este puntero, podremos acercarnos a las partes falladas. Si yo, por ejemplo, doy clic en esta parte, vamos a ver cómo se van eliminando esas partes falladas. ¿Lo ven? Vamos a intentar eliminar todas esas partes que han salido falladas. Fíjense bien cómo ya estamos perfeccionando nuestro chroma key. Bien, creo que ahí tenemos un acabado aceptable de lo que es el chroma key. Fíjense bien cómo hemos eliminado esas imperfecciones. Una vez terminado nuestro trabajo de codegir un key light mal cromado, lo que haremos será irnos al display y ponerlo en lo que es resultado. Acá podremos ver que ya hemos obtenido un key light básicamente limpio. Pero también nos daremos cuenta de algo. La tela verde que estaba por detrás o que estaba para chromar, tenía bastante iluminación y ha botado brillos que los tenemos acá. ¿Cómo eliminamos estos colores verdes, estas partes verdes que tenemos acá y que evidencian que hubo una tela verde atrás? Bien, para esto tenemos varias opciones. En este caso voy a mostrarles una de las más simples y que yo les voy a recomendar mucho en el combustion. Y a la vez vamos a ver por qué combustion es tan bueno y tan simple de codegir cosas. Una vez realizado toda esta operación, vamos a irnos al F12 y lo que es Diamond Keyer, Anticlick, Operadores, Corel Correction y vamos a escoger Discret Color Corrector. Esta opción nos va a permitir colegir colores como ya hemos visto en anteriores videos. Bueno, apretamos F12 para regresar al visor. Discret Color Corrector. Y tendremos lo que son las propiedades. En este caso tenemos una opción de color supresión. Esto nos va a permitir eliminar un color de forma automática. Es decir, por ejemplo, tenemos las fallas verdes. El corrector de color nos va a permitir trabajar en el ambiente. Entonces pondremos que suprime el color de green o verde. Una vez realizado esto, vamos a ver cómo ya hemos eliminado esa parte. Y ya tenemos un croma básicamente perfecto. Ahora vamos a seguir notando partes verdes. Estas partes verdes o estos reflejos ya son partes que básicamente se solucionan con un colector de color. Por ejemplo, si yo me voy a lo que es mi veda de colores o mi paleta y escojo un color como este, vamos a ver cómo ya tenemos una perfección total en el croma lineal. Si yo me acerco acá, vamos a ver que no existen fallas algunas como había anteriormente. Y vamos a ver que el croma ha sido muy, pero muy perfecto.